Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar sobre la teoría del comercio internacional. Las ganancias del comercio internacional que se producen entre países. Bueno, recordad que estos últimos años o estos últimos periodos, digamos, la política internacional de Estados Unidos respecto al comercio es la de cerrarse fronteras desde la llegada del señor Donald Trump, con lo que impone no solo aranceles, sino también cuotas o contingentes a la importación y eso repercute negativamente en los países de comercio con él, ¿no? Vamos ahora a ver qué ocurriría en una situación como el caso de España, en la que no tenemos comercio internacional y nos dedicaríamos a, bueno, pues España fabrica, como veis aquí, en esta situación chorizos y velocistas y consume chorizos y velocistas. Bueno, pues estamos en esta situación. España, como veis en la gráfica, tardaría cuatro horas en fabricar, bueno, pues una tonelada de chorizos, por ejemplo, y tardaría ocho horas en formar a un velocista. Bueno, pues supongamos que en España se consumen diez kilogramos o toneladas de igualdad de chorizos y que se necesitan cinco velocistas para los compromisos internacionales en la cintura. Supongamos que los precios internacionales son de tres euros la hora de fabricación de chorizos y de diez euros la hora la de formación de velocistas. Entonces, el gasto de España sería el que tenemos aquí, ¿no? Pues si los chorizos son diez unidades, kilos, toneladas, lo que fuese, por cuatro horas por tres, son 120 euros, y el de velocistas sería cinco, porque son los que necesitamos por ocho horas y por diez euros, cuatrocientos. El gasto total en velocistas y chorizos sería de 520 euros, millones de euros, miles de millones de euros, etc. Vamos a lo que sería el comercio internacional. Suponemos que comerciamos con un país que se llama Jamaica, que también fabrica chorizos y velocistas. Bueno, pues según Adam Smith, cada país se tendría que especializar en aquello que tuviese ventaja absoluta, o sea, que supiese fabricar mejor. Entonces, en España seguimos igual, tardamos cuatro horas en fabricar los chorizos, como veis aquí, y ocho horas en fabricar los velocistas, y Jamaica, como tenéis aquí, tarda seis horas en fabricar los chorizos y cinco en formar los velocistas. De forma que España tendría ventaja absoluta en fabricar chorizos y Jamaica tendría ventaja absoluta, como veis, en formar velocistas. Bueno, pues España, ¿qué se dedicaría? Pues consumiría o fabricaría chorizos y dejaría de fabricar o de formar velocistas, como que los compraría a Jamaica. Entonces, el gasto de chorizos en España sería el mismo, sería en 120 euros, pues sería lo mismo que antes, y el de velocistas, como los importa de Jamaica, pues sería cinco que necesita. Por cinco horas que se tardaría en formar un velocista, y por los 10 euros correspondientes en el precio internacional, serían 250 euros, con lo que sumados a los 170, serían 370 euros, que como veis, es un gasto total más bajo que si fabricase y consumiese los productos de casa. Aquí la ganancia de comercio internacional se produce porque se intercambia con Jamaica, que forma velocistas a un precio más barato. Vamos a suponer ahora que nos encontramos en una situación de ventaja comparativa. La ventaja comparativa, o relativa, o competitiva, se produce cuando un país no tiene ventaja absoluta en ningún de estos productos, y no podría comerciar internacionalmente. Suponemos el caso de que Jamaica ahora importó buenas máquinas fabricantes y elaboradoras de chorizos, y a la vez trajo o contrató a los mejores fabricantes de chorizos que había en España, los llevó para Jamaica, y de seis horas, como tenía aquí arriba, se pasó a tres, con lo que España no podría ni fabricar ni chorizos ni velocistas porque estas cosas son más caras. Bueno, pues el señor David Ricardo, que ya estoy que tenéis aquí, Adam Smith, era el que estaba aquí arriba y era el que definió el concepto de ventaja absoluta, David Ricardo, define el concepto de ventaja comparativa y que se basa en lo que es el coste de oportunidad, que es la relación entre los tiempos de los chorizos y los velocistas, tanto de España como de Jamaica. En el caso de España, pues sería cuatro entre ocho el coste relativo de fabricar chorizos, y ocho entre cuatro el de fabricar o el de formar velocistas, y el de Jamaica sería tres entre cinco, cero seis, y cinco entre tres, que sería uno coma seis. Como veis, o como vemos, el caso de la ventaja comparativa, diría que España se especialice en fabricar chorizos, y Jamaica se especializaría en formar velocistas, con lo que intercambiaría velocistas con España, y España chorizos con Jamaica, y ambos países ganarían en el concepto de comercio internacional. Para terminar, un toque respecto a, digamos, los recursos y las ventajas competitivas y comparativas. España, sabéis que es el país que mayor número de horas de luz solar tiene de la Unión Europea, al año, porque está a la misma latitud que Portugal y Italia, pero es más ancho, ¿no? Luego, lo lógico sería que, según la ventaja comparativa, se invirtiese en tecnologías relacionadas con el sol, ¿no?, energía solar. Y, por contra, lo que se está haciendo, bueno, pues es no solo subvencionar, sino imponer, poner impuestos al sol, para que las familias, las empresas, o, bueno, pues, los quien quieran, o las instituciones que quieran, no puedan poner paneles solares, ¿no? Algo que ya es raro, en cambio, nos empeñamos en traer petróleo, de quién sabe dónde, a unos precios internacionales de unos 73 dólares el barril Brent, que incrementan el equilibrio público por vía gastos de energía, y, a su vez, la deuda pública para financiar, es decir, bueno, esperado que os haya servido este vídeo, como siempre, y agradeciendo vuestra presencia en este canal, hasta que queráis volver, un abrazo y buenas tardes.